A propósito, eso está bajando peligrosamente. En un sábado de mayo, Dominic Gregorio y otros científicos de la Dirección Estatal de Control de Aguas se unen a un pequeño grupo de voluntarios. Ellos le están tomando el pulso al océano en Duxbury Reef, un área de importancia biológica especial en el municipio de Marion. Estamos participando en el Día del Océano. ¿Tenemos ya el equipo? En este día, los biólogos marinos, con la ayuda de gente común y corriente que provienen de toda la región costera de California, chequean la salud del océano y los riachuelos que lo alimentan. Es como los signos vitales. Así como en Beachwatch, se cubre todo. El Día del Océano enfatiza la clase de cooperación que se necesita para mantener y mejorar las aguas costeras de California. Duxbury Reef es una de las 34 áreas de importancia biológica especial, o ASBS, por sus siglas en inglés. Ellos están proyectando los fundamentos para limpiar y mantener la calidad del agua del mar en costas del estado. Las áreas de importancia biológica especial mantienen especies raras o una vida marina poco común. Frecuentemente, las características de una geología inusual ayudan a mantener a las criaturas que viven ahí, y la calidad de sus aguas está protegida por la Dirección Estatal de Control de Aguas bajo el Plan para el Océano de California. Tengan cuidado. A veces es difícil evitar pisar algo, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Más al sur, en la Reserva Marina James B. Fitzgerald, cerca de Half Moon Bay, decenas de escolares del área de la bahía se familiarizan con sus propios ASBS. Yo solo voy a decir, ¿qué querían ver ustedes? ¿Qué esperaban ver? A ver, ¿quién? Todas las criaturas. Fitzgerald es un ejemplo primordial de cómo ASBS puede reforzar todo el sistema. Especialmente debido al reciente derrame de petróleo, realmente nosotros hemos tratado de involucrar esto en lo que estamos hablando aquí. En noviembre de 2007, el petróleo que derramó el buque tanque Costco Busan en la bahía de San Francisco alcanzó a llegar hasta la Reserva Marina Fitzgerald, pero el ASBS se recuperó rápidamente. En esencia, los estrictos estándares que se aplican al agua limpia hacen que un ASBS vuelva a ser una ribera de agua de mar limpia. Esas riberas presentan agua limpia a los ecosistemas del entorno, ayudándolos a resistir y cuando sea necesario recuperarse de la contaminación. Y el ASBS Fitzgerald mantiene algo más que solo la vida marina, mantiene la educación. El departamento de parques del municipio de San Mateo está a cargo de la administración de Fitzgerald. Se ven tanto como 130 mil personas al año y miles de esos son escolares. Sí, es muy entretimido. ¿Qué es lo entretenido de esto? Como uno ve los animales crecer y uno los puede tocar y sentir lo suave que son. Y también las animales de mar que se pliegan, como envolviéndose. Es muy cómico. El sistema ASBS protege la calidad del agua marina aquí. Al mismo tiempo, los programas como el Decreto Nacional de Santuarios Marinos y las áreas marinas protegidas por los estados amparan las plantas, los animales y la costa. Se han descubierto por lo menos 25 especies nuevas desde que se designó como área de importancia biológica especial. Es realmente increíble, súper entretenido. Ese es Kairin Panisi y ese pequeño torpedito es su hermano menor, Brogy. Soy Mike. Él es Brogy, Kairin Panisi. Kairin tiene 13 años, Brogy 11 y yo 33. Brogy y Kairin son surfistas de cuarta generación. Es una comunidad surfista que es otro par de ojos y oídos enfocados en la calidad del agua del océano en la Reserva Fitzgerald. El cambio más significativo han sido los grandes derrames que hemos tenido. Y ¿sabes? Mientras más pienso, estoy convencido que ahora sabemos más que antes. Mike y su colega surfista Todd Johnson se preocupan de la calidad del océano en el cual niños como Brogy y Kairin van a surfear cuando crezcan. Creo que hace pocos años un grupo de gente se enfermó, entonces ahora, cuando llueve, uno realmente piensa que, tú sabes. Creo que la principal fuente de polución es el escurrimiento de aguas contaminadas. Todos mis días, durante toda mi vida, como que giro alrededor de esto, ¿sabes? Es una forma de vivir que creo es lo mejor para esta área. Los surfistas y otros que usan las aguas costeras de California saben que la amenaza más grande de polución proviene de cañerías como esta. Los colectores para aguas lluvias acarrean basura y sustancias químicas desde la civilización que se arremolina en la costa de California. Estas descargas que provienen de los colectores de aguas pluviales están amenazando cada uno de los ASBS en la costa de nuestro estado. La playa en Kellogg Park señala un ASBS al borde de la conocida área de conservación marina La Jolla. Y algo que realmente es lo que más se habla entre los residentes aquí es, yo quiero un medio ambiente limpio y sano para mis hijos y mis nietos. Jennifer Nichols Kearns trabaja en la unidad de control de colectores de aguas lluvias de San Diego. Ella recuerda su infancia en esta playa y sabe que ahora es una gran fuente de ingresos para la ciudad. Esta playa contribuye con más de un cuarto de billón de dólares al año de lo que gastan los turistas, así como recibe tres millones de visitantes anuales. Es solo una parte de la economía costera de 82 billones de dólares que mantiene el sistema ASBS. Lo que la ciudad está intentando hacer en etapas durante el transcurso de los próximos dos años es reemplazar todo el concreto y el asfalto con pavimento poroso que va a servir como un filtro. La ciudad, el guardacosta de San Diego, el Instituto de Oceanografía, Scripps y otros socios están utilizando dinero de la Dirección Estatal de Control de Aguas para proteger este lugar de la contaminación que eliminan los colectores de aguas lluvias. Cuando el aceite, la tierra y la mugre que hay en este estacionamiento y que normalmente se hubiera eliminado por lavado y habría ido directamente a la playa, se está en la actualidad filtrando y tratando, lo que quiere decir que mucho menos va a ir a dar a la playa. El ASBS, conocido como San Diego Scripps, empieza donde el ASBS de la joya termina. Los surfistas practican aquí también su deporte, pero principalmente este lugar es un laboratorio. Ed Parnell hace investigaciones científicas aquí y sabe de pe a pa por qué el ASBS es importante. Básicamente estamos tratando de entender qué impacto tenemos en el océano costero. El ASBS es para nosotros una forma de tratar esos asuntos de un punto de vista más controlado. La mayoría de las mismas personas que cuidan Kellogg Park ayudan a la Dirección Estatal de Control de Aguas a mantener la calidad de agua de aquí. Pero el Instituto de Oceanografía Scripps está a cargo de investigaciones a nivel mundial en su centro de operaciones de la Universidad de California en San Diego. Y muchas de esas investigaciones empiezan aquí mismo en el ASBS Scripps, aunque Ed Parnell tiene una motivación que va más allá de solamente la ciencia. Pienso que no es justo. ¿Yo todavía podría ir ahí? Ella se llama Annie. Aún a sus cortos siete años, ella ya está preocupada por el futuro que va a heredar. Para cuando yo tenga niños, el mundo no va a ser tan bonito. Sus estómagos sobresalen de sus cuerpos y digieren cosas fuera de ellos. Hoy, Annie y su papá están investigando uno de sus lugares favoritos. Y aquí hay un erizo de mar, el acuario experimental de Scripps. Los erizos de mar son muy importantes para la ecología del océano. Ed recuerda con tristeza a la gente que se enfermaba en los lugares contaminados del océano, lo que le hace visualizar un futuro mejor. Cuando yo crecí en San Diego en Mission Bay o en la bahía de San Diego, ni siquiera podías ir a bañarte en esos lugares. En el caso de Annie, ahora ella puede ir a chapotear en la bahía de San Diego y nadar en la bahía. Ed Parnell visualiza una gran esperanza para las aguas costeras de California y considera el sistema ASBS como una clave para conseguirlo. Recientemente, el ASBS en sí ha sido un catalizador, como una semilla, para que la gente se junte y hable sobre cómo proteger el océano. En la punta del cerro que hay sobre Scripps y el ASBS de la joya, el futuro del mar tiene mil caras, las que con sus miradas fijas observan desde adentro del vidrio en Birch Aquarium. Las limpias aguas de esta maravilla marina se bombean a través de filtros directamente desde el ASBS Scripps. Pero en realidad, las estrictas reglas de calidad del agua y el dinero que suministran la Dirección Estatal del Control de Aguas no son para llenar los acuarios. Son para dar una mejor vida a las criaturas que usan las aguas del océano de California. Fran Spivey Weber es el miembro de la Dirección Estatal de Control de Aguas del Sur de California. Sus años de experiencia lidiando con la fauna acuática, como también su experiencia en el océano y la ecología, hacen de ella un vocero del sistema ASBS. Vamos a utilizar mucho más los océanos y necesitamos seguir haciéndolo de una manera inteligente, utilizando los ASBS para ayudar a guiarnos en cómo utilizarlos. El mensaje se repite como un eco a través de toda la costa de California. Algún día quiero criar a mis hijos de la misma manera. Si la gente se diera cuenta que todo lo que se tira en la calle sigue teniendo que ver con lo que nosotros hacemos y lo delicado de la situación y cómo las cosas pueden ir por el camino equivocado sin poder arreglarlas, eso nos haría pensar que estamos haciendo nuestro trabajo. Y no podemos hacerlo solos. Gracias por ver el video.